Lo que hemos hecho ahora redefiniendo este proyecto es lograr hacer una convocatoria para que cualquier miembro de la facultad, de cualquiera de los claustros, alumnos, docentes, no docentes, los graduados, puedan presentar un proyecto a través de un formulario muy sencillo en donde puedan proponer ciertas actividades con alguna organización no gubernamental de Río Cuarto o de la región, donde no solo se pueda hacer a través del aporte solidario una contribución monetaria, sino también haya un aporte en cuanto a una transferencia de conocimientos o ciertas actividades que le sean beneficiosas también desde ese punto de vista a la organización. ¿Qué plazo se maneja para la presentación de estos proyectos? Sí, nosotros hemos abierto ahora la convocatoria desde el día 3 y va a estar abierta hasta el día 20 de octubre. Ya están las bases en la página web de la facultad. Estamos haciendo la invitación y la difusión para que sea también a través de los departamentos, nos ayuden a difundirlo y creemos que es algo que potencia nuestra relación con la sociedad. Entonces queremos tratar de darle la mayor difusión, aunque el plazo es relativamente corto, digamos 20 días, pero creo que se pueden armar cosas interesantes durante este tiempo. Por eso queremos darle la difusión más amplia que podamos y pedir ayuda a los directores de departamentos que también nos contribuyan a difundir y bajar esto a los departamentos para que podamos tener una buena cantidad de proyectos que la selección de los mismos lo va a hacer el Consejo Directivo.